Hormiga 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 Obtener 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 Bolso 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 Amor 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 Danza 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 Alegre 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 Dibujar 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 Agujero 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 Guardia 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 Azúcar 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 Hormiga Hormiga Obtener Obtener Bolso Bolso Amor Amor Danza Danza Alegre Alegre Dibujar 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 Agujero 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 Guardia Guardia Azúcar 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 Jefe 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 Negro 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 Lo Bloquear 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 Temprano Ojo 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 Lavar 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 Necesitar 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 Excursión 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 Puente 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 Pedir 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 Jefe 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 Bloquear 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 Temprano Temprano Ojo Ojo Llego Labar Lavar 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 Necesitar 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 Excursión Excursión Puente Puente Pedir Pedir Leer 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 Estudiante 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 Mariposa 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 Escenario 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 Hijo 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 Elefante 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 Jugar 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 Orgullo 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 Pasar 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 mano 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 leer leer estudiante estudiante mariposa mariposa escenario escenario hijo hijo elefante elefante jugar orgullo orgullo pasar pasar mano mano marrón 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 disfrutar 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 Pareja. Ahora. 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 Gato. 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 Vender. 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 Vegetal. 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 Caminar. 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 Estudiar. 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 Hombro. 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 Marrón. 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 Disfrutar. Disfrutar. Pareja. Pareja. Ahora. Gato. Gato. Vender. Vender. Vegetal. Vegetal. Caminar. Caminar. Estudiar. Estudiar. Hombro. Hombro. Sentar. 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 Después. 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 Alrededor. 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 Madre. 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 Gris. 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 Camisa. 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 Guay. 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 Detrás. 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 Detrás Crecer 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 Reloj 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 Sentar Sentar Después Después Alrededor Alrededor Madre Madre Gris Gris Camisa Camisa Guay Guay Detrás Detrás Crecer 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 Reloj 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 Visitar 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 Sonreír 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 Querido 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 Nariz 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 Sábrica 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 Imagen 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 Deporte 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 Grueso 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 Orar 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 Gimnasio 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 Visitar 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 Sonreír 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 Querido Querido Nariz 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 Fábrica 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 Imagen Imagen Creación Unión Comercial Unión Descubre Con Fábrica gimnasio gimnasio cambio 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 soplo 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 otra vez otra vez otra vez otra vez león 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 gracias pintar 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 preocupación 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 llenar 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 desayuno 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 Barato 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 Cambio Cambio Soplo Soplo Otra vez Otra vez León León Gracias Gracias Pintar Pintar Preocupación Preocupación Llenar Llenar Desayuno 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 Barato Barato Tiza 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 Picar 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 Tío 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 Tire Aprender 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 esperanza tratar 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 entender 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 en 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 grande 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 bicicleta 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 tiza 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 picar picar tío tío aprender 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 esperanza esperanza tratar tratar aprender o entender 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 en 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 grande grande Grande. Bicicleta. Bicicleta. Cuello. 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 Boca. 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 Zorro. 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 Manzana. 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 Comer. 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 Vestir. 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 Hablar. 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 Jalabanza. 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 Jardín. 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 Plata. 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 Cuello. 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 Manzana. Comer. Comer. Vestir. Vestir. Hablar. Hablar. Alabanza. Alabanza. Jardín. Jardín. Plata. Plata. Punto. 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 Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Cara. 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 Muy. 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 muy muy estar 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 fondo 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 cambiar 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 hacia atrás 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 Chaqueta. Chaqueta. Navar. 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 Punto. Punto. Me gusta. Me gusta. Cara. Cara. Muy. Muy. Estar. Estar. Fondo. Fondo. Cambiar. Cambiar. Hacia atrás. Hacia atrás. Chaqueta. Chaqueta. Nadar. Nadar. Silla. 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 Joven. 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 Excusa. 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 Utilizar. 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 Loco. 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 Fútbol. Enviar. 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 Movimiento. 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 Permanecer. 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 Saber. Permanecer. Saber. 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 Silla. Silla. Joven. Joven. Excusa. Excusa. Utilizar. Utilizar. Loco. Loco. Fútbol. Fútbol. Enviar. Enviar. Movimiento. 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 Permanecer. Permanecer. Saber. Saber. Servir. 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 Pequeña. 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 Saltar. 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 Temor. 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 A través de. A través de. A través de. A través de. Ladrar. 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 Escritorio. 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 Correcto. 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 correcto, pecho, 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 correo, 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 correo. Correo, hervir, hervir, pequeña, pequeña, saltar, saltar, temor, temor, a través de, a través de, ladrar, ladrar, escritorio, escritorio, correcto, correcto, pecho, pecho, correo, 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 tomar, 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 botas, 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 redondo, 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 alegría, 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 hembra, sueño, 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 puerta, puerta, puerto, 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 Abajo 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 Delgado 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 Salón de clases Salón de clases Salón de clases Salón de clases Tomar Tomar Botas Botas Redondo Redondo Alegría Alegría Hembra Hembra Sueño Sueño Puerta 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 Abajo Abajo Delgado 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 Salón de clases Salón de clases Salón de clases Puntuación 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 Giro 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 Descanso 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 Lección 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 Morir 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 Llevar 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 Perder 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 Oso Oso Antes de Antes de Antes de Antes de Antes de Llevar Genial Puntuación 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 Giro Giro Descanso 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 Lección 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 LLEVAR PERDER OSO ANTES DE ANTES DE GENIAL DEDO DEL PIE DEDO DEL PIE DEDO DEL PIE DEDO DEL PIE CANTA 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 RISA 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 AUSENTE 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 LLEGAR 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 DEL PIE Otoño. Viva. 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 Fortuna. 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 Efectivo. 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 Dedo del pie. Dedo del pie. Canta. Canta. Risa. Risa. Ausente. Ausente. Llegar. Llegar. Seco. Seco. Otoño. Otoño. Viva. Viva. Fortuna. Fortuna. Efectivo. Efectivo. Conejo. 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 Gritar. Gritar. Cuchillo. 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 Piel. Pien. 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 Pato. 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 Afuera. 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 Libro. 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 Hambriento. 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 Bueno. 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 Plato. 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 Plato Conejo Conejo Gritar Cuchillo Cuchillo Piel Piel Pato Pato Afuera Afuera Libro Libro Hambriento Hambriento Bueno Bueno Plato Plato Enfermos 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 Difícil 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 Vaca 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 Hornear 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 Espectáculo 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 Patata 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 Enfermera 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 Empujar Feo 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 Victoria 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 Enfermos Enfermos Difícil Difícil Vaca Vaca Hornear Hornear Espectáculo Espectáculo Patata Patata Enfermera Enfermera Empujar Empujar Feo Feo Victoria 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 Trabajo 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 Mojado 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 Matar 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 Largo 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 Guisante 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 Dar 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 Ventoso 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 Caballo 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 Sombrero Sombrero Tener 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 Trabajo Mojado Matar Largo Largo Guisante Guisante Dar Dar Ventoso Ventoso Caballo Caballo Sombrero 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 Tener 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 Pierna Costa 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 Estómago 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 Lento Lento Costoso 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 Humano 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 Salvaje 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 Fuerte 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 Viaje 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 Comida 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 Pierna Pierna Costa Costa Estómago Estómago Lento Lento Costoso Costoso Humano Humano Salvaje 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 Fuerte Fuerte Viaje 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 Comida 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 Triste 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 Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Nublado 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 Fácil 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 Tenis 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 Examen 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 Votar 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 Enfermo 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 Solo 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 Enorme 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 Triste 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 Pedir prestado Pedir prestado Nublado Nublado Fácil 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 Tenis Tenis Examen Visión Examen 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 ia Votar Examen Votar Examen Votar Fácil Enfermo Enfermo Solo Solo Enorme Enorme Poner 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 Cena 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 Huevo 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 Pegamento 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 Enojado 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 Casar Casar. 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 Rápido. 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 Cabra. 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 Vivir. 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 Hija. 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 Poner. Poner. Cena. Cena. Huevo. Huevo. Pegamento. Pegamento. Enojado. Enojado. Casar. Casar. Rápido. Rápido. Cabra. 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 Vivir. Vivir. Hija. 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 Antiguo. 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 Ahora. Caramelo. 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 Dentista 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 Diente 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 Cura 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 Sucio 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 Claro 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 Por 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 Odio 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 Ropa 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 Caramelo Caramelo Dentista 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 Diente 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 Por Odio Odio Ropa Ropa Tortuga 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 Solo 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 Limpiar 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 Bombero 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 Oreja 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 Corto 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 Flor 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 Prisión 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 Bomba 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 Cuerpo 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 Tortuga 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 Cobre c BTU Cuerpo 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 Hoy Cuerpo Coro Cuerpo Narrada Mónada Cuerpo Oreja, corto, corto, flor, flor, prisión, bomba, cuerpo, cuerpo, llorar, 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 golpear, 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 invitación, 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 memoria, 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 pimienta, 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 captura, 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 cocina, 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 pez, 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 piso, Piso. Piso. Borrador. 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 Llorar. Llorar. Golpear. Golpear. Invitación. Invitación. Memoria. Memoria. Pimienta. Pimienta. Captura. Captura. Cocina. Cocina. Pez. Pez. Piso. Piso. Borrador. Borrador. Alar. Jalar. 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 Amigo. 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 Fresco. 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 pensar secreto secreto profesor profesor encontrar 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 amarillo 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 paso 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 sobrina 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 jalar 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 amigo fresco 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 pensar pensar secreto 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 profesor profesor encontrar encontrar amarillo 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 paso 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 sobrina sobrina púrpura 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 cuenco 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 valle 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 correr 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 mantener 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 cortar 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 querer 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 cerdo 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 barbero 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 púrpura Púrpura Cuenco Cuenco Valle Valle Correr Correr Mantener Mantener Cortar Cortar Completo Completo Querer Querer Cerdo Cerdo Barbero Barbero Paga 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 Hueso 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 Frío 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 Agua 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 Alto 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 Dulce 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 Pantalones Pantalones Familia 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 Caliente 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 Beber 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 Paga 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 Hueso 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 Frío 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 Agua 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 Beber Coral Familia. Caliente. Caliente. Beber. Beber. Falda. 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 Presente. 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 Sediento. 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 Decir. 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 Freir. 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 Espere. 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 Hacer, 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 volar, 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 volar. Sobrino, 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 falda, falda, presente. Presente, sediento, sediento. Decir, decir. Freír, freír. Espere, espere. Bosque, bosque. Hacer, hacer. Volar, volar. Sobrino, sobrino. Oficial, oficial. 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 Acuñar. 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 Ver, 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 serpiente. Serpiente, serpiente. Serpiente. Jumpan. 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 Abuelo. abuelo 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 escribir 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 en contra en contra en contra en contra en contra sostener 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 malo 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 oficial oficial acuñar 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 ver ver serpiente 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 un pan un pan un pan abuelo 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 escribir 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 sostener malo 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 detener 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 brazo Brazo. 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 Leche. 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 Pollo. 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 Tiburón. 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 Cepillo. 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 Terminar. 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 Comprar. 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 Cáfar. 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 Azul. Azul. Detener Detener Brazo Brazo Leche Leche Pollo Pollo Tiburón Tiburón Cepillo Cepillo Terminar Terminar Comprar Comprar Cazar Cazar Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Dedo 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 Responder 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 Mensaje 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 Mira 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 Cocinar 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 Escucha 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 Tijeras 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 Ven Ven, 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 ven. Juntos, 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 juntos. Carne de vaca, carne de vaca, dedo, dedo, responder, responder, mensaje, 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 mira, mira, cocinar, cocinar, escucha, escucha, tijeras, ven, 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 juntos, juntos, amargo, 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 amargo. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Programar. 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 Torre. 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 tía valiente 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 clima 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 enseñar 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 héroe 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 amargo lo siento lo siento programar torre 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 tía tía valiente 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 clima clima enseñar 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 héroe 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 conducir 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 músculo 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 ambos ambos verde 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 bajo 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 regla 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 fumar 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 aeronave 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 dormir 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 Dormir. Dormir. Almuerzo. 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 Conducir. Conducir. Músculo. Músculo. Ambos. Ambos. Verde. Verde. Bajo. Bajo. Regla. Regla. Fumar. Fumar. Aeronave. Aeronave. Dormir. Dormir. Almuerzo. 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 Arroz. 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 Perro. 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 Agrio. 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 Agrio Bonita 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 Pobre 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 Mentira 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 Pulgar 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 Ayuda 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 Cuaderno 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 Contar 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 Arroz 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 Perro Perro Agrio 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 Bonita 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 Pobre 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 Mentira 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 Pulgar 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 Ayuda Cuaderno Cuaderno Contar Sándwich 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 Penedor 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 Codo 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 Llamada 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 Cerdo Cerdo Pie 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 Comprobar 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 Débiles Recoger 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 Águila 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 Sándwich Sándwich Tenedor Tenedor Codo Codo Llamada Llamada Cerdo Cerdo Pie Pie Comprobar Comprobar Débiles Débiles Recoger 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 Águila Águila Ir 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 Cometa 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 Rodilla 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 Lápiz 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 Padre 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 Sangre 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 Abuela 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 Ratón 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 Anillo 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 Seguir 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 Ir Ir Cometa Cometa Rodilla Rodilla Lápiz Lápiz Padre 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 Sangre Sangre Abuela 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 Anillo, anillo. Seguir, seguir.